Hey pero que tal mis inmortales, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión muchachos y muchachas les voy a enseñar como vencer a Tormenta X, Tormenta Pirámide X de la forma más fácil no nos vamos a meter en aspectos tan técnicos como ustedes ya lo saben, no me gusta casi hacer eso básicamente solo tenemos que ella desvía los superataques, eso es primordial, eficiencia lo cual nos va a soltar unos superataques cañones ahorita te vas a dar cuenta y además de que estos son imbloqueables esos son los aspectos básicos a considerar en la pelea, evidentemente Tormenta tiene más habilidades evidentemente Tormenta tiene más desventajas, pero ahorita no las vamos a tomar en cuenta checate tan solo el pedazo de daño que nos hace en bloqueo debido a las eficiencias y pues a lo que son sus superataques uno de los personajes que estoy utilizando aquí es Arcángel, como ya te estás dando cuenta, funciona realmente si funciona, puedes llevarlo a la batalla y puede ser que sueltes un buen daño puede ser que le fijas un buen daño, checate yo con un rango 4 lo que ya hice hasta este momento sin embargo no considero que sea la mejor táctica aquí hay que tener en cuenta que los superataques son la bestia, o sea realmente es una cosa verdaderamente horrible no hay que enfrentarnos principalmente al superataque número 2, ese es el que nos va a estar judiendo bastante muchachos aquí les estoy mostrando una de las sinergias más importantes que yo recomendaría, ¿vale? primera recomendación, esta sinergia que tienes con Capitán América y cualquiera de estos tecnológicos visión clásico, el visión del aire adultrón o el Iron Man, ¿vale? vamos a utilizar esta sinergia para que veas que es lo que va a suceder pasamos a la pelea con el visión clásico para no meter tampoco a un Star Lord tan fuerte y checate, comenzamos de manera normal, ¿vale? comenzamos de la manera más sencilla y sin problemáticas te recomiendo que todo el tiempo mantengas a Tormenta a superataque número 1 como puedes ver aquí, no es tan difícil de eludir y realmente al hacer parry, que es lo que acabo de hacer no te causa tanto daño como un superataque 2 evidentemente, depende que golpete de verdad, porque el último 7 causa un poco más de daño ¿y cuál es la magia de esta sinergia? ¿por qué te la recomendé? porque como leíste hace un momento, cada vez que un personaje activa un superataque y un tecnológico le golpea le va a drenar el 100% del poder, vuelvo a lo mismo como ella tiene desviado, nuestras desventajas no van a aplicar de la misma manera y puede llegar a ser que no se aplique esto sin embargo, siempre que los golpes van directos, sí se va a aplicar entonces hay que tener eso en cuenta aquí puedes ver, eludimos de una manera simple golpeamos, se aplicó después del desviado y listo, barra de poder abajo puede ser, y puede ser, que no lo veas tan útil en el aspecto de que te va a activar un superataque, quieras o no sin embargo, yo creo que nos da una ventana de tiempo más grande porque chécate, aquí habría activado luego luego sin embargo, le drenamos el poder, como te diste cuenta entonces tenemos esa ligera ventana de tiempo para desenvolvernos más en la batalla chécate, sí, es cierto, perdí vida con mi visión pero, aún así, estamos comportándonos de una manera bastante, bastante correcta porque estamos haciendo buen daño no estamos preocupándonos mucho por el tema del superataque número 2 que, de hecho, por eso es que incluyo esta sinergia de nuevo como en el mes pasado más que nada por el tema de no llegar al superataque número 2 que es fulminante aquí, como te diste cuenta, el último golpe si le haces parry, baja bastante más que los otros dos primeros entonces, hay que tener todas estas cosas en cuenta, muchachos que son aspectos muy básicos, ¿no? para no meternos dentro de la parte específica de lo que es tormenta simplemente vemos lo necesario para vencerla y se acabó aquí puedes darte cuenta que en una pelea pues, podríamos llamarlo relativamente simple lo logramos no es necesario que vayas con un 5 estrellas claro que no puedes ir con un 4 estrellas sin ningún problema y si no me crees que puedes hacerlo con un 4 estrellas ahorita te lo voy a mostrar aquí les voy a mostrar otro pequeño clipsito con el Star Lord que ya ven que les dije que no lo quería meter hace rato pero pues para que ustedes vean que se puede con cualquier tecno porque en el video de esta sinergia pasada algunos me comentaron que no se drenaba y aquí puede ser que piensen lo mismo sin embargo, como se dan cuenta cuando quitamos el tema de desviado o sea, cuando no nos desvía el golpe ahí sí le podemos drenar mira, presta mucha atención a lo que viene aquí mi inmortal porque si nosotros nos descuidamos como yo aquí pum papá te vas pero bien lejos entonces, por eso la importancia de la sinergia de mantenernos a Super Ataque 1 no te vayas de ahí ahora, ¿no me creías que se puede con un 4 estrellas? pues aquí te lo traigo así es Quake de 4 estrellas a rango 330 este es mi último consejo mis inmortales y el que considero el mejor y más valioso ya que Quake es el mejor personaje para vencer a Tormenta Pirámide X tú te preguntarás ¿por qué Erickson? ¿por qué es Quake el mejor personaje? bueno, por un lado si es que tú me dices oye, es que no tengo la sinergia no tengo a Cap no tengo la visión X lo que no tengas no importa aquí vamos con un personaje único y no necesitamos de nada más ahora, si por otro lado tú me dices oye, es que yo sí tengo la sinergia o tengo cualquier personaje que es fuerte pero no puedo eludir los super ataques ¿Eggson? ¿cómo le hago para eludir los super ataques? no te preocupes que con Quake te despreocupas absolutamente de eso ahora, como te estás dando cuenta aquí simple y sencillamente hay que llevar todo el timing bien medido ¿a qué me refiero con esto? a que cuando ella te ataca chécate todo esto que yo estoy haciendo que es eludir evidentemente la forma de jugar con Quake es completa llevamos pues toda una práctica claro que sí yo se los mencioné que he estado practicando con ella porque me la requieren en la alianza y pues porque realmente me está llamando la atención ¿por qué no? entonces por eso es que decidí utilizarla acá y como pueden verlo la pelea es muy simple y estamos hablando de un rango 3-30 suponiendo que se te va el dedo aquí dices madre mía ¿y ahora cómo le hago para aludir? no te preocupes papá que simplemente 1, 2, 3 así de sencillo mis inmortales les diría que chequen todo este timing y no se preocupen Quake es la mejor opción para poderte enfrentar a Tormenta Pirámide X que no la tienes incluso con un 3 estrellas se puede ya que como tú lo estás viendo aquí esta Quake de 4 estrellas en rango 3 equivale aproximadamente al rango máximo de un 3 estrellas que tú lo estás viendo con más potencia en mi cuenta es simple y sencillamente porque yo estoy utilizando las maestrías suicidas únicamente es por eso pero equivalen básicamente a lo mismo entonces para que no te desanimes y entiendas que claro que puedes hacerlo ahora como aspectos finales y para remarcar todo lo he explicado en este video vamos a tener en cuenta una cosa tú puedes pelear con el personaje que mejor te plazca no hay ningún problema mis recomendaciones fueron darle con la sinergia del capitán y los tecnológicos para drenar el poder que es la que digámoslo así te va a dar ese pequeño comodín de que al eludir o de que al no poder eludir mientras tú le pegues le vas a poder drenar el poder y tener ese espacio de tiempo para desenvolverte con Quake evidentemente va a ser mucho mejor pero entonces ¿cuáles serían los aspectos si tú dices no tengo ni a Quake ni a la sinergia o simple y sencillamente no se usará la Quake y tampoco sé utilizar a la sinergia ¿cómo le hago Erxen? pues mira realmente es muy simple porque esta es una batalla de tiempo estamos hablando de que debes de concentrarte principalmente en tener el super ataque número uno bien medido y como ya te lo he mostrado a lo largo de todo este video es muy simple mira tan solo chécate en esto tú mantienes distancia uno dos tres prácticamente son segundo a segundo si todavía no te queda claro no te preocupes que vamos a verlo una vez más estás golpeando tú te tiras hacia atrás haces bien el espacio como lo vas a ver a continuación mira hacemos el hit nos hacemos hacia atrás uno dos tres cuatro listo así de sencillo si lo quieres ver en cuatro pasos evidentemente puede ser que te falle como lo viste ahorita que te dé un golpe que te dé no te preocupes que afortunadamente este super ataque no pega tanto como el otro esa es una realidad y se nota luego luego pero pues mira no hay gran complicación mi mortal realmente no hay mucho en lo que nos tengamos que concentrar afortunadamente no tenemos daño en el tiempo afortunadamente no tenemos desventajas afortunadamente no tiene no sé acopio de poder o alguna invulnerabilidad afortunadamente no lo tiene incluso puedes darle con las desventajas ya te lo mostré al inicio del video que puedes entrar con un arcángel y perfectamente puedes hacer lo que yo hice aquí mi mortal en lugar de que te vayas a lo loco como yo con arcángel para que le hagas así un daño masivo simple y sencillamente manténtela a super ataque número uno ya te diste cuenta que es realmente simple de eludir y aunque te pegue repito no importa porque no te hace tanto daño puedes hacerlo con un 4 estrellas como igual ya lo vimos hace un momento y sin ninguna complicación y aquí está la prueba o sea ni siquiera es un 4 estrellas al máximo mi mortal ni siquiera eso ni siquiera es un rango 4 te lo estoy mostrando con un rango 3 para todos aquellos que me comentaban no Erxam es que a ti se te hace muy fácil porque lo haces con puro rango máximo obviamente obviamente yo entro con mis personajes a rango máximo y como lo viste en el video de 5 golpes la matamos así de simple como pasó en el directo disculpa ahí pero aquí te puedes dar cuenta que solamente te hace falta una embarradita de habilidad y es así de sencillo yo no soy experto con Quake y lo sabes no soy experto con ella apenas la empecé a utilizar hace unos 2 o 3 días apenas yo nunca había utilizado a Quake ahorita estoy haciéndolo digo que la había utilizado en otras cuentas y demás pero era como para 3 o 4 peleas y se acabó ahorita estoy especializándome poco a poquito y te das cuenta que si yo estando en el proceso de aprendizaje lo logré créeme lo mismo que tú también lo vas a lograr simple y sencillamente concéntrate trata de realizarlo y lo vas a lograr esas son todas mis recomendaciones mis inmortales francamente no sabría a dónde más entrar evidentemente hay muchos más y mejores personajes bueno mejores tal vez no pero hay muchos más personajes con los que te puedes enfrentar puedes utilizar la típica táctica con Ronan que es aturdirla infinitamente puedes hacerlo nada más ojo con el desviado porque puede ser que no la aturdas puedes utilizar a Pato Venom también para daño energético puedes utilizar también a lo que sería Red Call para daño energético o sea son realmente muchas muchas cosas mira aquí vemos otra vez cómo vivir incluso bastante cerquita simple y sencillamente concéntrate en el cetro y hazlo pues una milésima de segundo antes realmente es muy pero muy fácil de predecirlo yo no puedo como tal meterme en tus manos y enseñarte cómo hacerlo mi inmortal simple y sencillamente acá estoy mostrándote la forma en la que yo lo hice practícala creo yo que esta es la mejor bueno las mejores formas de hacerlo como te comenté hay mucho más pero pues eso te toca descubrirlo a ti si es que hay muchas más evidentemente tenemos más de 150 personajes claro que lo podemos hacer y de hecho eso ya te lo dije puedes darle con quien sea solamente mantén el control del super ataque número uno y se acabó pero bueno mis inmortales por esta ocasión ha sido todo espero haber sido de su agrado que lo hayan disfrutado y que se hayan entretenido que ya saben que es lo más importante y si es que se puede dengan su like suscríbanse y compártanlo para que más personas lo vean y yo los veo hasta un siguiente video cuídense chao 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 cao 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 ca